¡Estoy muy aburrido! ¡Yechira, vamos a jugar! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Marcenito, conseguí un patín! ¡Ay, nuestro patín! ¡Parkour extremo! ¡Ay, casi me caigo! ¡Vamos a subir el nivel a lo extremo! ¡Ahora Marcelito se aventará de la rampa más alta! ¡Extremo! ¡Ay, rayos! ¡Marcenito, estás bien! ¡Ay, rayos! ¡Marcenito, háblame! ¡No! ¡Qué hecho! ¡Fin! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, rayos!